O-U-I-N-O. WeKnow.com. Disculpe, señor. Disculpe, señor. Dígame, señora. Dígame, señora. Estoy perdida y no tengo un mapa. Estoy perdida y no tengo un mapa. O-U-I-A-DÓNDE quiere ir. O-U-I-A-DÓNDE quiere ir. ¿Sabe dónde está la playa? O-U-I-A-DÓNDE está la playa. Este no es el camino correcto, señora. O-U-I-A-DÓNDE no es el camino correcto, señora. O-U-I-A-DÓNDE no es el camino correcto, señora. Ni modo. ¿Está lejos de aquí? Ni modo. ¿Está lejos de aquí? No. Está bastante cerca de aquí. No. Está bastante cerca de aquí. O-U-I-A-DÓNDE me puede indicar el camino correcto. ¿Me puede indicar el camino correcto? Seguro. ¿Quiere tomar nota? Seguro. ¿Quiere tomar nota? No. Está bien. Tengo buena memoria. No. Está bien. Tengo buena memoria. De acuerdo. Tome la primera calle a la derecha. De acuerdo. Tome la primera calle a la derecha. La primera a la derecha. La primera a la derecha. Luego, gire a la izquierda en la gasolinera. Luego, gire a la izquierda en la gasolinera. A la izquierda en la gasolinera. A la izquierda en la gasolinera. Siga derecho por dos kilómetros. Siga derecho por dos kilómetros. Derecho de acuerdo. Derecho de acuerdo. Pase la escuela que está a su derecha. Pase la escuela que está a su derecha. Paso la escuela que está a mi derecha. Paso la escuela que está a mi derecha. Pase el puente y la encontrará a su izquierda. Pase el puente y la encontrará a su izquierda. Pase la escuela que está a su derecha. La playa está después del puente. La playa está después del puente. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias, señor. De nada, señora. De nada, señora. Paso la escuela que está a mi derecha. Luego, gire a la izquierda en la gasolinera. Pase el puente y la encontrará a su izquierda. Dígame, señora. Oh, ¿y a dónde quiere ir? Pase el puente y la imaginaría. Pase el puente y la encontrará a su izquierda. Gracias por ver el video.